Chana, chana, ayúdeme por favor, vea, yo necesito salir, aunque sea cinco minutos, necesito aire puro. Aire puro, ahí en el patio. Oiga, un trauma es lo que se me va a hacer. No seas tan dramático. Cuando yo era chiquillo no teníamos celulares y nos divertíamos. Chaurita, ya access. Señora, señores, bienvenidos al campeonato pensionario. Hacía tan bárbaro. Vamos a hacer cinco juegos tradicionales. Eh, fácil eso. ¡Tardán! ¡Un, dos, tres, queso! Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.